También, como les decíamos en el inicio del programa de hoy, vamos a hablar de lo que ha sido el último congreso del Partido Comunista, en el que Juan Castillo fue por segundo congreso consecutivo el candidato más votado para integrar el Comité Central del PSU, lo que lo deja bien posicionado para ser reelecto como Secretario General. Y tras este congreso, el pasado fin de semana, se indicó en una declaración que el Partido Comunista del Uruguay ha tenido un importante crecimiento del respaldo electoral. Esto que ha evidenciado, como decíamos, en la elección del Frente Amplio, en la elección interna el año pasado, y por eso se propone ensanchar sus alianzas, según se está anunciando, y precisamente de cara al 2024, el Partido Comunista está analizando cuáles podrían ser las candidaturas, si nuevamente se impulsa a Óscar Andrade como precandidato en la interna del Frente Amplio, si va por otro candidato, otro precandidato o precandidata, si se generan otro tipo de alianzas. Bueno, de todos estos temas, y obviamente de la coyuntura política, vamos a hablar en los próximos minutos con Juan Castillo, Secretario General del Partido Comunista, que nos acompaña esta mañana. Bienvenido, Castillo, una vez más. Gracias, muchas gracias. Bueno, bienvenido. Para comenzar la charla, Castillo, qué balance o qué análisis se hace de este último congreso, de la votación que usted obtuvo, que ya ha dicho que no se la esperaba, por el desgaste normal que tienen este tipo de cargos en los partidos políticos. Y quiero también un poco analizar lo que ha sido esa autocrítica o esos temas centrales que ha posicionado el Partido Comunista en este último congreso. Sí, hay muchas cosas, de verdad que hay muchas cosas. Para los que todavía tenemos algo de voz, porque esos tres días metidos y adentro del Club Cordón, fueron además de largos, agotadores debates, discusiones, fríos también, como toda la jornada, sí. Pero fueron enriquecedores. Desde el punto de vista nuestro, las primeras valoraciones políticas que estamos haciendo fue un congreso muy productivo. Nos permitió, nos dio tiempo para hacer tres cuestiones esenciales, que no son precisamente las que están colocadas como expectativa en los medios. ¿Cuáles son las tres cosas esenciales? Hacer un correcto, un desmenuzado, un minucioso balance de todo el periodo de la etapa. Hay que ver que el estatuto marca que cada dirección electa debe durar tres años, debe convocar a otro congreso, hacer el balance, la perspectiva y elegir una nueva dirección. Nos agarró la pandemia 2020 en el centenario del partido, el 21, además de la pandemia, al referéndum, conjunta de firmas y finalmente llegamos a cinco años del congreso. Entonces, por eso decía yo del desgaste. Cualquiera se puede decir, estos se están haciendo un poco los osos y se están alargando bastante la dirección, pero hubo un buen balance. Uno, el segundo aspecto tenía que ver con el análisis de la coyuntura. El contexto actual que nosotros no dejamos nada al descuido, sino que el análisis global en el planeta, el concierto internacional, el análisis de la región. Nosotros somos un partido internacionalista, nos gusta cada cosa estar evaluando qué es lo que está pasando en los países de la región, en los países vecinos, para terminar en el contexto de nuestro país. Y ahí había mucha tela para cortar porque ni más ni menos que perdimos el gobierno, cambió el signo del gobierno y las consecuencias para la inmensa mayoría de la población se hacen notar, no se pueden disimular. Por lo tanto, teníamos, además del proceso de autocrítica, un proceso así de análisis concreto. Nosotros queremos cambiar esta realidad. No hay otra forma de cambiarla si no la conoces en concreto, con propuestas después concretas también que le intenten revertir. El tercer aspecto era la perspectiva. Las perspectivas fueron gran parte de la discusión del domingo a la mañana. En esta situación, en este estadio de situación, cuáles son las perspectivas, cuáles son las iniciativas, cuál debe ser el camino, el trabajo que debemos hacer los comunistas y las comunistas en todo el territorio. Bueno, eso dedicó también una serie de propuestas que ahora hay que pasarlas en limpio, hay que incorporarlas a lo que antes eran tesis, ahora son resoluciones, política concreta. Hay elementos de allí que no han salido tal cual estuvieron escritas por la dirección, se han modificado, se han cambiado, se han anulado, se han agregado. Y esos son los tres ejes centrales de por qué decimos que salimos de un gran congreso del partido. Y por último estaba elegir la dirección. Elegir la dirección era lo que desvivía a todos por fuera del partido. ¿Quién va a ser electo? ¿Cuál va a ser la correlación de fuerza interna? ¿Quién va a ser el candidato? Bueno, finalmente hubo una forma madura. Ustedes saben de que nosotros no elegimos por voto secreto o por listas. Hubo 136 candidatos que llegaron a la puerta del congreso, por distintos motivos cuatro se bajaron o lo bajaron, no reunían las condiciones, no tenían tiempo de afiliados o X causa. Quedaron 131 candidatos para votar y se votan manos alzadas. Te nombran, te parás, te ve todo el mundo y entonces a partir de ahí ves los votos, los que te quieren votar y también ves las manos que no se levantan. Bueno, eso lleva tres horas, quince minutos de una degastante discusión del domingo que terminó en buen clima, que no es fácil. Yo creo que no es menor para terminar. Reunir 975 delegados titulares y 218 delegados suplentes, tres días debatiendo, discutiendo en un club lleno, rebosante de militantes y salir en un clima de unidad. Por lo tanto, satisfechos desde el punto de vista político. Ya vamos a ir a todo lo que fue el resultado de la discusión o del análisis que hicieron en la interna, pero en la declaración final que hacen después de este congreso, se habla entre los aspectos que tienen que ver con la política local y con la realidad del país. O sea, nuevamente de las posturas antagónicas sobre el país. Ustedes señalan que la contradicción sigue siendo entre la oligarquía y el pueblo y obviamente con ese cuestionamiento que no es nuevo contra el gobierno actual que señalan como el de las clases dominantes, los maya-oro, que es esa expresión tan reiterada, y con ajuste neoliberal, represión, recortes, concentración del poder. Ustedes insisten en que el gobierno actual va por una línea de concentración del poder y que se ha olvidado del pueblo, pero desde el gobierno claramente la postura es otra. La postura es de mantener políticas sociales, de aumentarlas en el marco de la crisis que ha generado la pandemia, de la situación de la coyuntura internacional. ¿Cómo se puede leer que se mantenga ese discurso o esa postura tan firme del Partido Comunista e histórica, por cierto, con un gobierno que mantiene un discurso y que intenta mostrar constantemente que trata de aumentar o de ir por el camino de las políticas para colaborar con la situación de una sociedad que está inmersa en una crisis que ha dejado la pandemia y obviamente la coyuntura internacional? Empiezo por esto último. Nosotros no necesitamos colaboración ni beneficiencia de parte del gobierno. No es eso lo que precisa la gente. Lo que la gente precisa es un gobierno que defienda el trabajo, que defienda la vida digna, los salarios decorosos, que efectivamente cumpla con lo que prometió este gobierno del Partido Nacional, ayudado con algunos votos de la coalición que le prestaron otros partidos, pero que es un gobierno del Partido Nacional, subió con promesas que todavía resuenan por todos lados, que va a bajar el precio de los combustibles hoy, que el precio del combustible está a casi 2 dólares, 2 dólares promediando 1 dólar el precio del combustible en los gobiernos de frente amplio. El que dijo que lo iba a bajar lo aumentó al doble en una sucesiva cantidad de aumentos y de ajustes del precio de los combustibles. El que dijo que iba a bajar el gasoil para la parte productiva del trabajo, el gasoil fue el que ha crecido más, está a un dólar y medio el litro. O sea, no es el gobierno el que tiene que hablar de merenderos y de ollas populares. Nosotros no quisiéramos hacer colecta para que los niños tomen un vaso de leche caliente de tarde como pasa en el cerro o en comedores y ollas populares que pululan por todos lados y el gobierno sale a decir, pero nosotros le repartimos canastas y le damos fideos y arroz. No es eso lo que precisamos. No puede el gobierno al mismo tiempo del discurso ir la ministra de Economía y Finanzas al Parlamento a empezar el discurso diciendo que nunca como ahora había crecido tanto la economía y mostró gráficas, proyecciones del nivel de crecimiento de la exportación, de la masividad en torno a las ganancias, del precio increíble que algunas materias privas y commodities habían logrado y al mismo tiempo y en el mismo discurso ver que hay más de 100.000 por del país. Entonces hay más plata, el país está mejor y los uruguayos vivimos peor. ¿Qué trabajador o trabajadora que vive de un salario en cualquier ámbito realmente no se vio resentido en su salario? ¿Quién nos está ajustando el cinturón? No somos nosotros los que dijimos maya de oro. Es una calificación burda, nosotros la llamamos oligarquía. A los que el presidente de la república que fue el que colocó que él prioriza los maya de oro, para él todos los que estamos acá somos parte del pelotón, no de los maya de oro. Entonces, a ver, uno puede decir, ¿se equivocó, falló el plan del gobierno? No, si nunca prometió gobernar para lo más humilde, nunca prometió repartir la riqueza y generar mejores condiciones de vida. Yo creo que este no es el gobierno que nosotros tenemos ni sintonía, que ni tenemos acuerdo ni consensos y que obviamente hay que generar las condiciones para resistir el embate que están teniendo, porque es un gobierno de las clases dominantes, de los sectores agroexportadores, defiende el agronegocio, de los que le está yendo bien, pero al mismo tiempo que estaba hablando de pobreza, miseria, caída de salario, caída de las jubilaciones, 9.000 millones de dólares de los dos años de pandemia ganado por los sectores más ricos y millonarios del país, han crecido la riqueza de ellos y lo han depositado en bancos del exterior. Si ustedes dicen que algunas cosas que yo dije son mentiras, yo estoy dispuesto a escucharlo, pero son datos que marca el propio Estado. No, bueno, mencionó los 100.000 nuevos pobres, en realidad son del año anterior, ahora la pobreza en relación... En este periodo de gobierno. Empezó a bajar, hubo 100.000 nuevos pobres en el 2021 y después empezaron, por efecto de la pandemia en el 2020 y después empezaron a bajar en el 2021. Yo no voy a estar tirando con pobre en ningún lado, No, 10.000 pobres más, 10.000 pobres menos, yo quisiera que no viera ninguno. Está bien, pero ahí... No lo logramos tampoco. Si escucha a alguien del gobierno, seguramente ponga arriba de la mesa que el efecto pandemia tuvo que haber y es un elemento que hay que poner en consideración. Las bestias no se maquillan, no, para mí hay más pobre, hay más miseria. Pero el efecto de la pandemia... Es que es el efecto, las consecuencias, la económica, el capitalismo, tanto nosotros que reivindicamos el socialismo como un sistema de vida distinta, la nueva, más equitativa, más igualitaria, ese es nuestro sueño, damos la vida para eso, damos la vida. En realidad confrontamos con este sistema capitalista que no ha dado respuesta a la gente que tiene millones de problemas. Cuando hablás de las ganancias del sector agroexportador y que los depositan en bancos extranjeros, ¿qué considerás vos que habría que hacer con esas ganancias? ¿Habría que topearlas? ¿Habría que redistribuirlas? ¿Habría que poner algún impuesto? Ojalá se pudiera repartir, ojalá se pudiera repartir. Pero ¿cuál sería tu fórmula? La primera cosa, podrían ser un poquito más patriotas, ¿no? Ganan, ganan, tienen suculentas ganancias a partir de la producción en nuestras tierras, producida por trabajadoras y trabajadores, por obreros rurales que ganan tres pesos, que están en condiciones bastante complicadas de vida, y esas ganancias, en vez de invertirlas en la banca uruguaya, en el Banco de la República Oriental de Uruguay, los patriotas, digo, los que defienden todo, la democracia, las libertades, lo depositan por las dudas en bancos extranjeros. ¿Ese esquema es muy distinto a lo que pasaba con el Frente Amplio? No, no, ya se daba, ya se daba. ¿Y entonces? Fíjense, lean los documentos, las críticas que hacemos a nuestras autocríticas a que esto también haga ocurriendo. Hay que buscar mecanismos, tú me preguntabas, y es certero, ¿cuáles son los mecanismos que encontramos nosotros para que el producto de los compatriotas, el producto de las uruguayas y los uruguayos, efectivamente se ha volcado otra vez a nuestro suelo? Bueno, hay que buscar mecanismos. Ahora, parte de ese despegue del agro ha venido de productores argentinos que justamente porque el gobierno anterior argentino quiso grabarle las exportaciones, prefirieron venir a trabajar a Uruguay, digamos, es decir, el capital es muy... Es cobarde. No sé si, bueno, cobarde es una manera de decirlo, el otro es muy calculador, muy frío, no tiene patriotismo. No, 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 no lo pongo en tu nombre, Leo. A ver, yo digo, el capital es cobarde, huye, huye, no tiene bandera. Va donde puede obtener más. Más ganancia, más explotación, porque si... Pero a Argentina no le fue bien. ...más ganancia por otro, lo que está haciendo es que son más explotados. A lo que voy es que a Argentina no le fue bien queriendo grabarle las exportaciones, vinieron para acá. Bueno, está bien, es un problema de ellos y de los argentinos, pero por eso entonces nosotros vamos a cuidarlo. No, no, déjenlo tranquilo, dejen que ganen, vengan y exploten y llévense la ganancia. ¿Para qué queremos eso? Pero el argumento, por ejemplo, de generar facilidades para que vengan acá a invertir es justamente la generación también de puestos de trabajo. Es un argumento que no es solo de este gobierno, también es del gobierno anterior. O sea, dar posibilidades para inversión extranjera no es algo de este gobierno. Bienvenido sea la generación. Si yo estoy reclamando acá porque hay una cantidad... El ministro se alegra porque bajaron 3.300 seguros de paro y aumentaron 17.000 despedidos. Una cosa de jugar con los números y jugar con las cifras tiene valores increíbles, ¿no? Sin embargo, el desempleo, según el último dato del INE, está en 7,7. O sea, no está muy distinto de lo que era... No está, 150.000 personas necesitan trabajar. 6.000 sin trabajo ahora. 150.000, ¿cuánto? 7.800 desocupados ahora en el país. O sea, esta cifra no... Usted está el más afinado que yo con las cifras. No, no, estoy leyendo... Ayer lo publicó el INE. Pero digo, o sea, esto no difiere mucho de lo que eran los datos del gobierno pasado. Y hubo una pandemia en el medio también. O sea, hay que tomarlo en cuenta. Mirá, ¿sabes lo que pasa? Es que si yo voy a la escuela hoy, que la maestra me llamó porque mi hijo le pegó al otro. Dice, sí, pero ayer le sacó la lengua. Bueno, sí, le sacó la lengua. Si yo hice una cosa que hubo que corregir, si por esa cosa perdimos el gobierno, si eso estaba mal, bueno, entonces no está mal. Me quedo quieto. No, no, está bien, está bien, está claro. Yo no pienso... Desempleo hay, eso está claro. Hay un desempleo estructural también. Pero todas las cosas hay. Hay más desempleo, hay más pobreza, hay más desigualdad y, bueno, tenemos menos derecho además. Nosotros, en un momento de alguna de las valoraciones de ustedes, hablaban del efecto de la pandemia. Si nosotros no tendríamos que tener en consideración, creo que eras tú que decías. Mirá, el proyecto de ley de urgente consideración estaba elaborado sin la pandemia. Habiendo la pandemia, no lo corrigieron, lo mandaron igual el proyecto. O sea que hay un sistema impuesto para que esto ocurra. Castillo, recién decía que da la vida por el socialismo. Usted sabe que he estado leyendo el documento preparatorio porque le pedí donde lo podía leer. Es un documento extensísimo, es un documento muy interesante, muy exhaustivo, porque no deja área del Uruguay que no analice, respecto al socialismo. Dice, nuestro rumbo para la emancipación social en Uruguay es avanzar en democracia y construir una democracia avanzada con rumbo al socialismo y al comunismo. Me hizo acordar a mi juventud, porque en el 85, yo que me iniciaba, no tenía mucha idea de la política, el lema democracia avanzada, yo tuve que preguntar qué era. Bueno, ser Partido Comunista, porque aparte los candidatos, Germán Araujo, en fin, no eran figuras del Partido Comunista, eran figuras notables del Uruguay, que habían adherido al lema. Pero en aquel momento, cuando uno entraba a informarse de democracia avanzada, ¿cuál era el modelo de democracia avanzada? Bueno, era el socialismo real, que existía la Unión Soviética y que era una potencia mundial, y ese era el modelo. ¿Hoy cuál es el modelo de democracia avanzada al cual ustedes aspiran a construir? No, mira, si lo denomináramos modelo, que es una palabra que todos los televidentes la pueden entender, para nosotros no hay modelo, hay sistemas. Además, nosotros, el mundo mayoritariamente vive en un sistema capitalista que no ha logrado dar respuesta a la humanidad, sino no habrían cada minuto muriendo un niño por amor. Bueno, pero está claro que ustedes no quieren esto que hay ahora acá, ¿qué es lo que quieren? ¿Qué es la democracia avanzada? Por eso trabajamos por cambiar el sistema. Nuestro objetivo y proyecto final, ahí lo dice, se ha estudiado por varios además, que es llegar a la sociedad socialista, a la sociedad comunista. ¿Qué significa para los comunistas uruguayos esto? ¿Qué significa adoptar un modelo que existe? ¿Es China? ¿Es Cuba? ¿Es la Unión Soviética? No, es democracia avanzada. ¿Cuál sería la diferencia con Cuba, por ejemplo? Con grandes diferencias, porque tenemos idiosincrasia distinta, nuestro pueblo tiene una historia distinta. En concreto, yo saludo todos los proyectos que combaten o enfrentan al sistema capitalista, pero lo adaptan a su propio criterio, a su propia cultura. Lo mismo que queremos hacer nosotros con democracia avanzada. Avanzar en democracia en este proceso para construir una democracia avanzada. Pero usted me dice, no es como Cuba, no es como la Unión Soviética. Por ejemplo, en Cuba no hay pluripartidismo. No hay. Acá no podría ser eso, no podría ser. Por ejemplo, nosotros vamos a llegar olímpicamente los frenteamplistas o los comunistas con otros aliados, vaya a saber el nombre que tengamos. Y entonces borramos toda la historia, bajamos a Artigas, bajamos a Varela, no existe más Valle con el que hacíamos discurso todos los días. Ahora hablamos más nosotros de Valle que los colgados que recontran en hojas. Sería el primer comunismo pluripartidista, porque no ha habido gobiernos comunistas con libertad de partidos en el mundo. No, no es de la emprende de ningún tipo. Lo harían, digamos. Nosotros estamos ahora muy cómodamente en el Frente Amplio con otros sectores que piensan diametralmente distinto que nosotros. Ahora, ¿cómo lleva el Frente Amplio, perdón Leo, siguiendo línea con eso, ¿cómo lleva al resto del Frente Amplio el Partido Comunista a ese modelo o a ese sistema que quieren instalar o se separa del Frente Amplio? No, esto es un largo proceso. Fíjate que Leonardo era joven y ya estaba el concepto instalado allí. Entonces yo era más o menos joven ahí, a la salida de la dictadura. La salida de todo un momento que algún día hablaremos lo que significó para muchas de las generaciones más jóvenes. Le habíamos vencido la dictadura y creíamos que éramos los dueños del mundo. Y después vino el neoliberalismo otra vez y nos puso en vereda. Pero lo cierto es que nosotros... También hubo 15 años de gobierno del Frente también. Todo lo que no ha... No avance. Es decir, nada ha resultado ni totalmente bueno ni totalmente malo. Nada ha sido mágico. Leonardo y compañeros, a ver, nosotros nunca hablamos que los procesos son lineales. No estamos diciendo, mira, nos reunimos ahí tres días y hemos descubierto una fórmula mágica, ahora se la damos. Pobre del que no se la cree. No, los procesos políticos son procesos, no es a force, no es que nosotros tengamos que imponérselo por la fuerza. Hay que ganar más conciencia. Es un largo proceso de acumulación de fuerza. Nosotros decimos, valoramos positivamente que ahora en las últimas elecciones hayamos tenido más representación parlamentaria, más votos en las elecciones internas, pero no nos engolosinamos con eso. Todavía es insuficiente la fuerza para cambiar. No todos piensan como nosotros, los comunistas que estamos reunidos ahí. Pero nos llevamos bien porque en los grandes objetivos, que es una sociedad más justa, estamos de acuerdo con el resto de los Frente Amplistas y con muchos sectores que no están dentro del Frente Amplista. Le hago una última pregunta sobre el documento porque si no voy a monopolizar la charla y no quiero. Hay un apartado sobre la universidad que me llamó la atención en este sentido. Dice que la universidad es el aparato de dominación de clase y al mismo tiempo el que crea la masa para combatir ese aparato de dominación. Dice que es un terreno de disputa ideológico en el cual el partido tiene que hacerse fuerte. Lo cual, bueno, me pregunto si no puede dar sospecha como de adoctrinamiento, que es una cosa que se le critica a la Universidad de la República. Y después cita una frase de Rodney y Arizmendi apoyando todo esto en la cual Arizmendi decía la universidad es un hervidero de ideas, de discusión de métodos, de experiencia, pero también es un termómetro de la temperatura de la revolución en el continente. Y es verdad que lo fue, digamos. Incluso fue un epicentro de la revolución en el Uruguay también. Pero no le fue bien al Partido Comunista cuando la universidad fue. ¿Cuántos jóvenes del UJC terminaron presos, terminaron torturados, terminaron muertos? ¿Hay desaparecidos? ¿Y el Partido vuelve a insistir con esto? Realmente me llamó la atención. Que nosotros evaluemos cosas que ocurrieron no quiere decir que volvamos a insistir, son valoraciones que hacemos en la tesis. Esa es la realidad. Tú mismo fuiste leyendo y comparando con lo que ocurría. ¿Ocurrió todo lo que nosotros decimos y afirmamos? ¿Ocurrió la frase textual citada para Rodney y Arizmendi fue una afirmación que hizo? Claro, en su momento... Pero que es una usina ideológica. ¿Y el partido fue a eso? ¿No le fue bien? Digamos, al Uruguay tampoco le fue bien. Nosotros no tenemos sentido vergonzante de afirmar que la universidad, que la intelectualidad, que son usinas ideológicas en una sociedad. Hay otros que la combaten y discursean con otra forma, pero también piensan lo mismo. Sectores de la derecha, estamos diciendo. Hay alguien que se encarga en estos días, todos los días, de pegarla a los intelectuales, a la universidad, que para nosotros es una cosa que hay que poner atención. Y además, es muy cierto lo que vos decís. Nosotros, además de las ideas, ponemos el pellejo, ponemos el pellejo porque... Pero no hay una autocrítica más allá de ponemos el pellejo porque parecería como querer replicar un esquema que no resultó, no resultó para nadie. El proceso se habrá habido de autocrítica en tres días. Mirá, tres comunistas de una asamblea, en un escándalo, te puedes imaginar lo que eran mil comunistas reunidos en el cordón. Era un nervideo, debate, discusión, de crítica, de autocrítica, porque hay a veces un problema que son las ideas, hay un tema a veces que son políticos, ideológicos, y a veces somos las personas, ¿no? A veces fracasan los proyectos o le erramos el viandazo con el que pusimos al frente en alguna responsabilidad. También hay que hacerme a culpa de eso. Pero diríamos de vuelta una revolución como la que se trató de hacer. Sin ningún tipo de miedo. La palabra revolución son cambios profundos que se armen en la sociedad en nuestro concepto. Nosotros queremos cambiar esta sociedad. Allí no dice nada que sea por la vía violenta. Digo para el televidente que no se asusten. No, pero bueno, hay que preguntar porque está en la frase. Sí, es una revolución. Nosotros creemos que este sistema, que es un gobierno para las clases dominantes, que es un gobierno que se llama, autodenomina el malla de oro, pero que en realidad es la oligarquía, no tiene nada que ver con los intereses y la necesidad de la mayoría de la población. ¿Cuánto influye ahí en toda esta revolución, en este cambio que quiere hacer el Partido Comunista hacia el socialismo y hacia el comunismo, que la cabeza del Frente Amplio, el candidato, el que se proponga para que la gente vote, sea un integrante del Partido Comunista? No, no lo atamos directamente. Por dos cosas. Primero, está bien que hagan el centro ustedes donde crean hacerlo. Yo no tengo problema en discutir y además tengo tiempo para seguir discutiendo porque Leonardo estudió bastante y nosotros podemos argumentar por qué cada una de las cosas. No quiere decir que todos estén de acuerdo, quiere decir que tiene nuestra visión y nuestro argumento. Pero nosotros ahí no decimos que vamos a hacer ese proceso para el año que viene, para las próximas elecciones. Es un largo proceso. Insisto, venimos trabajando con esa idea en los últimos 50 años de vida. El partido tiene 102 años de existencia vía democracia. Las únicas dos veces que no estuvo fue porque fue ilegalizado y perseguido. No hay víctimas del Partido Comunista en este país en los 102 años de vida. Lo que hay comunistas que han sido víctimas del sistema, eso sí, lamentablemente nosotros no andamos colocando la lista todos los días. Por tanto, no es que alguno de nosotros, poniéndose a la cabeza de una campaña electoral o poniéndose a la cabeza de una lista, va a resolver todas estas contradicciones en la sociedad. No lo entendemos así. El Congreso es más, no discutió candidaturas. Pero en el interín, ¿qué va a hacer el Partido Comunista? En todo ese proceso largo que usted menciona. ¿Trabajar? Claro, pero una de las prioridades es que el Frente Amplio, para ustedes, recupere el gobierno que perdió. Y hubo una autocrítica sobre por qué perdió el gobierno el Frente Amplio. Y el Partido Comunista ha crecido también internamente dentro de la coalición de izquierda, quedó demostrado en la elección del año pasado. El Partido Comunista tiene una palanca a la interna del Frente Amplio para poder proponer candidaturas, para generar alianzas, para plasmar dentro del Frente Amplio la postura del Partido Comunista. ¿Van a hacer eso? Hay que separar un poquito, ¿no? Porque la 1001 es nuestra expresión electoral en lista, pero no somos todos comunistas allí, porque a los amigos y aliados nuestros le pegan todos los días. Dicen, yo no soy comunista, la intendenta no es comunista, no está afiliada. Pero como fue en la 1001, no se la saca más, ¿no? Entonces, hay varios de estos conceptos que hay que entender. No todos los que van en una lista son directamente ligados a ese partido. No, pero el apoyo de la 1001 a la intendenta fue fundamental para que llegue a la intendencia. Claro, sí, fuimos nosotros las que la propusimos y fue el sector que más votos le incorporó para que pudiera ser la intendenta. Pero, ¿y esto? ¿Se resolvió ahí las contradicciones de la sociedad? Al contrario, nosotros decimos que algunas se profundizaron. ¿Se resolvió algo para el Uruguay que el Partido Comunista o la 1001 haya sido más votado en esta elección de que la anteriores? ¿Se resolvió algo? No, es un proceso. Nosotros tenemos que seguir cambiando. ¿Qué vamos a hacer los comunistas? Vamos a seguir haciendo lo que sabemos hacer, militar. Estar en donde se necesita para defender que las fábricas no se cierren y no echen a los trabajadores como ayer para defender que haya propuestas de soluciones para la inseguridad pública que la arreglaban muy fácil con el pico, pero te cierra mayo con más de 40 asesinados. ¿Es ese el Uruguay que queremos? Y entonces empezamos a tirarnos. ¿Vos tuviste más muerto que yo? ¿O vamos a poner un día a parar la pelota? ¿Vamos a construir políticas de Estado para efectivamente revertir esta situación? Bueno, yo creo que de la misma forma que nos exponían constantemente a nosotros, ahora son otros los que tienen que responder. Esta sociedad y este Estado de situación que hoy vive en Uruguay no es el que deseamos, no es el que queremos y que invitamos a los demás para cambiar. Ahora, vuelvo sobre el mismo párrafo en el que se tenía Nacho cuando arrancó la entrevista. Ustedes en la declaración del Congreso destacan, por lo pronto, que si bien el referéndum contra los 135 artículos de la LUC se perdió, sirvió para fortalecer, no lo dicen estas palabras, pero la militancia dentro del partido y la militancia social en general. Y ahí hablan, a propósito de esta contradicción entre oligarquía y pueblo, dicen que hoy están claros cada vez los dos proyectos del país. De un lado, el bloque histórico, político y social, democrático y radical de los cambios, el de las grandes mayorías nacionales. Cuando hablan de las grandes mayorías nacionales, ¿a qué se refieren concretamente? Pensando en que vienen de una serie de elecciones, la elección nacional, el referéndum, en las cuales no fueron las grandes mayorías, en realidad fueron la mayoría menor, si se quiere. Un poquito menos. No, pero sí, está bien, está bien. Nosotros, de todas formas, hacemos referencia a que no se agota ni en el partido ni en la expresión electoral los sectores que quieren cambios aunque no sean exactamente igual que nosotros. No podemos acusar o vilipendiar a los que tengan otras ideas. Hay otros sectores de la sociedad que efectivamente pueden ser transitoriamente aliados. Sí, hay el pequeño y mediano productor. Él ve que la ganancia le pasa por arriba, por él no lo salpica. El pequeño y mediano comerciante sabe que si el trabajador tiene menos salarios, él vende menos. Los cooperativistas, los jubilados y pensionistas, que ya no le daba antes, aunque habíamos hecho crecer bastante la jubilación de pensiones, comenzó a decrecer. Los salarios que han caído, bueno, creo que ayer o anteayer apareció un dato que hubo un leve repunte, un 0,5% del salario real, pero de todas formas sigue siendo insuficiente. O sea, hay potencialmente dentro de la sociedad una amplia gama de portables aliados. Pero que hoy en día no les están dando el apoyo, por lo menos en los planteos que ustedes están llevando adelante. El aparato del Estado es muy fuerte y lo está utilizando muy bien. El gobierno es la cosa más rescatable. Una gran agencia de publicidad que llega primero que las políticas. Eso también es así. Presidente de la República, levantarse, está en la tele. Al mediodía, está en la tele. De noche, está en la tele. Y me sueño con el presidente. Bueno, como es que pasaba lo mismo, ¿no? No me acuerdo. Pasaba el rato. Y ahora en la tele está Juan Castillo. Le quería preguntar, salvo usted, ¿no? Todas las otras grandes figuras del Partido Comunista han tenido problemas últimamente. Michelle Suárez, lamentablemente, falleció. Terminó condenada por falsificar su firma. Oscar Andrade fue denunciado por cosas menores, pero que en definitiva hacen a una figura pública, no pago de algunos impuestos. Marcelo Dala terminó también. Haciendo tareas comunitarias por un episodio en el cual estuvo conduciendo borracho. Gerardo Núñez ahora tiene problemas de denuncias de violencia doméstica. ¿Pasa algo en el Partido Comunista que tiene todas estas denuncias? Usted está invicto, pero... Pero son las principales figuras todas. A ver, es un gran problema que nosotros tenemos. Y doloroso es todo. Doloroso. Por el primer nombre que empecé hasta a nombrar, me ha tocado estar allí y tener que transmitir resoluciones que nosotros no andamos con ambigüedades, las transmitimos de inmediato. Hay flagelos de la sociedad que no por mencionarlos nosotros, no quiere decir que no lo tengamos también, que no traspasen las paredes para adentro, también nos permean, como dice la resolución del partido. Una gran parte del discurso, del mensaje de inauguración del Congreso se lo dediqué para la interna del partido. Frente a todos los medios de comunicación, a todos los que quisieron estar estuvieron, algunos no. ¿Y qué dijo? Y tuve que hacerme a culpa de las cosas que nos ocurren y tuve que hacer un gran llamado a corregir errores que estamos teniendo y abrir la cabeza porque las ideas nuestras, lo que estamos promoviendo, nuestro proyecto político es mucho más importante que las personas. No importa dónde voy a estar yo. No, no, no. No importa dónde van a estar algún compañero o alguna compañera nuestra. Importa si efectivamente nosotros logramos generar las condiciones para el cambio. Y esas cosas no eran dichas. Yo dije, me duelen las tripas cuando digo eso. Y lo decía con un sentido vergonzante frente a las compañeras. ¿Y qué querían que hiciéramos? Que no dijéramos, que habláramos de todo el mundo, que le hiciéramos crítica a todo el mundo y no habláramos de nuestros problemas. Nosotros no crecimos políticamente así. Tenemos problemas, tenemos que corregir. Por eso hicimos algunas medidas, tomamos algunas medidas de corrección. ¿Por ejemplo? Básicamente, primero, no despegarte de tu organismo de base. Nosotros la denominamos desde el concepto ideológico como una vigilancia revolucionaria. Pero si te damos una responsabilidad vos, Leo, que nosotros cuatro te encomendamos y te vas vos... Bueno, el resto, ¿cómo te controla? ¿Cómo efectivamente rendís cuenta para efectivamente ver lo que se ha hecho y lo que no se ha hecho? Fue doloroso. Es un impacto que nos duele. Se están corrigiendo eso. Muchas de esas son más inflados a veces que lo que nosotros quisiéramos. Similares o peores medidas que esas. No se hablaron nunca más. Hay quienes hicieron peores cosas que han acusado a nuestros camaradas y son intendentes en algún departamento. Entonces, para hablar... Por ejemplo, el único que es intendente, Moreira, ¿no? Entonces, este... Todo... Bueno, nadie está vacunado contra esas cosas. Nosotros tampoco. ¿En qué situación está Gerardo Núñez en ese momento? Está en un proceso de las medidas cautelares que la jueza dictaminó, que son de 180 días. Yo no sé el tiempo que está transcurriendo, pero falta. Y además le encomendó que... Lo intimó a que tomara medidas de terapia que, bueno, la está haciendo... Le dio tres opciones. Le dio dos públicamente. Alguna que ha caído en desgracia en estos días. Por eso lo consultó. Pero también en su propia sociedad privada él le está haciendo. Ya lo venía haciendo con su analista privado y lo continúa haciendo. Bueno, eso es lo que está pasando. ¿Y a nivel interno del partido cómo se va a terminar dirimiendo su situación? Bueno, veremos. Y un largo proceso. Ustedes saben de que además nosotros tenemos congreso la semana pasada, pero este fin de semana hay plenario nacional del Frente Amplio. Está uno de los puntos en informe del Tribunal de Conduta Política. Yo no sé si va a haber informe por la situación de él. Hasta ahora lo que han dicho es que no tiene más instrumentos para hacer más nada. O sea, pasó, él asumió, actuó la justicia, se están cumpliendo las medidas. Bueno, lo que hay que esperar cuando alguien comete un error, cuando alguien hace algo que está mal, es que corrija la situación. No lo podemos matar, no lo podemos linchar. Pero se lo puede expulsar del partido, por ejemplo, si ustedes consideran que es necesario. Hay que ver el tenor de la seguridad. Digo, esta persona o cualquier otra que cometa un acto. Según el tenor y la profundidad del daño, del error, claro, porque tampoco, a veces son, yo puedo cometer errores, de hecho, que estamos mucho más expuestos, está claro, ¿no? Pero sobre esto que usted decía de Moreira, por ejemplo, recién, volviendo al tema anterior que tenía que ver con políticas de Estado y con desempleo, porque el otro lo hizo mal, no se justifica más que uno de los míos también haga algo mal, ¿no? Yo no justifico nada, no justifico nada, pero, ¿sabés lo que pasa? Lo tengo que decir con absoluta sinceridad y con tranquilidad, no quiero mostrar enojo, pero no ha habido medio que me haya llamado por el clima y me termina hablando de esto, por el partido de ayer y me hable de esto, por el Congreso del fin de semana en los medios de comunicación, no de todos los temas, bueno, en este caso de Núñez también, entonces, lo tienen permanentemente en cartelera nosotros, pero, ¿es el único caso? Acá hay un alcalde en una ciudad también de Colonia que estafó a todo el mundo alegremente, le perdonaron la vida, se están reconsiderando y no pasa nada. Bueno, yo no le quise nombrar a un edil del Partido Comunista que recién... No, se ve que tiene la lista de todos los comunistas. No, ese no se lo quise nombrar porque me parece que, como usted decía, hay lacras de la sociedad que afectan a todos, digamos, por igual y me parecía que no correspondía, pero las personas que le nombramos son el núcleo dirigente del Partido Comunista principal, es decir, no es que son un edil allá, el alcalde de Florencio... El intendente de Soriano que se autoabastecía él mismo le dio un salario, no es la intendente de la Valleja que colocó a su familiar y le dio un salario. Todos los temas que hemos tratado, ¿una vez o dos? Perdón, lo de Moreira, cuando surgió el tema de Moreira, no hubo día de que no se hablara de Moreira durante semanas y semanas y cada detalle del caso. A mí no me cambia la vida, yo lo puse en un justo término porque yo doy respuesta por todo. Bueno, tampoco veo tanto televisión ni tanta radio, pero constantemente está sometido en examen. Tranquilos, porque a nosotros nos preocupa esta situación. El mismo después que empezó el Congreso hablando de esto. Nos preocupa, nos duele y hemos tomado medidas, pero digo eso y vienen tres preguntas más de todas formas, hay otras cosas que también resolvimos. Castillo... Resolvimos aumentar el salario a todos los comunicadores públicos. ¿Cómo? Que resolvimos también aumentarle el salario a todos los comunicadores públicos. Ah, bueno, bien. Bueno. Castillo, gracias por acompañarnos como siempre. No hay acá, igual. Públicos, acá no hay ninguno. Medios de comunicación. Bueno, gracias como siempre por estar con nosotros. Que pasen bien, buena jornada. Bueno, amigos, hacemos la...